Mascarillas quirúrgicas, guantes de látex, lentes protectores, trajes protectores, termómetros infrarrojos, caretas protectoras, mascarillas KN95, esta vez es ayudar a quienes nos están ayudando, es dotar de todos los medios posibles para poder proteger a nuestros médicos y equipos de enfermería. Es un ejemplo más de la buena voluntad que tiene un país, un estado hermano como Qatar que reafirma su relación de amistad con El Salvador, que refuerza su relación de amistad con El Salvador, que dice aquí estamos presentes. ¡Gracias!